Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era fe y caminé Se a la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amarán Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era fe y caminé Y hacia la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era fe y caminé Y hacia la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Soledad La única que viene cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogo Soledad La gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y Súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despeta, asalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad Soledad, destidad de noche O de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el agua te despreció Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote a gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme el favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Yo no estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, presión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y en luna llena Me vuelvo un guapa Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente como robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide, pues mira de su mujer no sé para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me morirá o lo lograré Ya no seré precavida total si te vas, déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que a nadie le di, vestir a de azúcar un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me moriré o lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a las gachas de que hablan No tiemblo de miedo si no, de lo que te quiero Voy a darte lo que a nadie le di, vestir a de azúcar un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me moriré o lo lograré Lo lograré Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era bella y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy lina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lentecuelas Soledad 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 La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé De ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y Súbelo Bájalo Ámalo Y si él quiere Despetá Ásalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo ruego Haz que él sienta Lo que siento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad Soledad Testidad de noche O de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Amalo como a ninguno Que no quiera saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría a tus migajas Las rodillas llorando de gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que te tiene Que es por mí Que te siente Soledad 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 Dame el favor Y yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a arrastras Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más los piernas, no, no No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, triste expresión de enamoradas No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi Ya no me mire más las piernas, no, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo un loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi Ya no me mi, ya no me mi, ya no me mi de más las piernas, no, 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 no Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi Ya no me miren más las piernas, no, 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 no Doctor psiquiatra, ya no me digan tonterías Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya no me miren, ya no me miren más las piernas, no No, 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 no estoy loca Doctor psiquiatra, ya no me miren más las piernas Es lo que te quiero, y de qué con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas Y yo aún no me atrevo, tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidándolo, salir lastimada, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le di Pues tu verdad es un lugar dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le di No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Memórica o lo lograré Ya no seré precavida total si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a amarte lo que nadie le di Voy a amarte lo que nadie le di Vestirás un lugar dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le di No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Memoraré o lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a la escarcha Sequearán, no tiemblo de miedo Si no, tan lo que te quiero Voy a amarte lo que nadie le di Vestirás un lugar dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Memoraré o lo lograré Lo lograré No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.